Con esto de la leyenda negra hay cierto complejo autoinducido. Nos pasa a nosotros los españoles, pero también les pasa a nuestros hermanos hispanoamericanos. Y es que siempre estamos muy pendientes de cómo nos perciben fuera, si esa imagen que se tiene de nosotros fuera es justa y ponderada. Y en esto hay una segunda derivada, porque también esto influye en cómo ese complejo nos hace pensar que a veces no se nos valora fuera y de que no somos capaces de producir nada realmente original. Y eso es algo que cuenta, por ejemplo, muy bien mi amigo Alberto Garín, el cómo ese complejo nos hace pensar a los españoles y a los hispanos que no somos capaces de aportar nada realmente valioso al mundo. Hay un complejo muy extendido entre los historiadores de arte españoles, que es la creencia de que en España, o en las entidades políticas previas a España, no fueron capaces de hacer creaciones artísticas originales. Inevitablemente tenían que asumir esa creatividad que venía desde fuera de la península ibérica y a la larga lo que conseguían era una tímida réplica de todo eso que estaba llegando de fuera. Ojo, en algunos casos puede ser incapacidad para crear o en otros casos incapacidad para aprovechar, digamos, a lo grande, lo que han podido ya realizar otras culturas previas. Y sin embargo, a lo largo de la historia del arte encontramos numerosos ejemplos donde no es cierta esta afirmación. Hay uno muy interesante. Tenemos siempre en mente, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, ese momento de gran renacimiento que es el Imperio Carolingio, en torno al año 800, con el emperador Carlo Magno, que es capaz de establecer una capital nueva en Aquisgrán, un pueblo que ya existía, donde lleva a cabo una serie de construcciones que podemos calificar de menores. Porque la capilla palatina es una réplica de una réplica de la gran catedral de los bizantinos, porque es una copia de San Vital, que a su vez es una copia de Santa Sofía. O sea, Carlo Magno lo más que es capaz de conseguir es a levantar la copia de la copia. Pero nadie habla del renacimiento visigodo en los tiempos de Leovigildo, en el siglo VI, cuando fue capaz de fundar una ciudad nueva, Recópolis, y puede que incluso dos, si añadimos Vitoria. Pero es que en el caso de Recópolis, lo que Leovigildo estaba haciendo era establecer, en un tiempo en el que absolutamente todos los manuales de historia del arte te dicen que no hay ciudades nuevas, él fue capaz de fundar una ciudad nueva, que era una réplica, es cierto que en pequeño, de Constantinopla. No es la copia de la copia, sino que directamente toma la gran referencia. Pero voy más lejos, porque en este caso lo que estamos haciendo es ver cómo en este territorio hispano fueron capaces de asumir las grandes ideas que venían de fuera de Hispania. Cuando hablamos de los orígenes de algunos elementos propios del llamado arte románico, hay una obsesión porque las fuentes primigeniales de ese arte románico están en el norte de Italia, la Lombardía, está en la Borgoña francesa, y a través de una vía de comunicación clave, que es el Camino de Santiago, y luego esas ideas podían ir llegando hasta el norte de España, donde se copian. Y sin embargo, si nos ajustamos a la cronología, encontramos que el viaje es al contrario, que van a surgir una serie de novedades en la arquitectura románica, en Santiago de Compostela o en León, que a través del Camino de Santiago se van a difundir fuera de la península ibérica y van a ir hacia Europa. La solución de estas puertas arquivoltadas, con tímpano y demás, eso es algo que surge en Santiago y de Santiago sale hacia el exterior, no viene a Santiago. Pero explicar esto cuesta porque el historiador español ha asumido que aquí no puede crearse nada nuevo. De modo que, aunque la cronología no encaje, pues habrá que desconfigurar la cronología. Y aunque los documentos nos estén diciendo que el maestro Esteban ya ha podido realizar determinadas obras en determinada fecha, pues vamos a retrasar la actividad del maestro Esteban y así se ajusta a mi prejuicio, a mi complejo, de que aquí no puede haber una creatividad natural. Claro, si ya saltamos a épocas más recientes, la obsesión porque la gran escultura de recuperación clásica, del Renacimiento y el Barroco, es la que está hecha en mármol, que es lo que nos vamos a encontrar sobre todo en Italia y más que nada en Francia, Inglaterra y demás. No, también una escultura de una calidad exquisita en madera policromada, que es la habitual de los reinos ibéricos y que es la que se va a trasladar a Hispanoamérica, que se hace de menos no porque sea de peor calidad, sino porque estamos acomplejados y somos incapaces de decir, oye, sí que hay en los talleres. O sea, entendamos que los grandes artistas, los Gregorio Fernández y los Martínez Montañeses, escultores, son unos tipos de una exquisitez a la hora de elaborar, de una creatividad espectacular. Y por supuesto, si nos trasladamos a Hispanoamérica, podemos ir todavía más lejos, la platería. O sea, la escultura en plata hispanoamericana tiene unos niveles que supera con creces a mucha de la escultura en plata que se puede a otros lugares. Pero nos negamos a aceptarlo porque hemos asumido el complejo de que inevitablemente lo que vamos a producir en el mundo hispano tiene que ser deudor de otros centros de creatividad y siempre de peor calidad.